La Atuntaki realiza una nueva edición de sus Jornadas Médicas a tu Salud. La parroquia rural La Esperanza, perteneciente al Cantón Ibarra de la provincia de Imbabura, fue el nuevo punto geográfico que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Atuntaki Limitada escogió para realizar sus Jornadas Médicas a tu Salud de atención primaria, beneficiando de manera gratuita con servicios médicos de calidad y medicina gratuita a los habitantes de esta parroquia que se dieron cita en las instalaciones de la Casa Comunal Rumipamba el sábado pasado. En esta ocasión al Servicio Médico de Odontología, Ginecología, Medicina General, Pediatría, se le sumó el servicio de fisioterapia. Asimismo, como en las anteriores ediciones, se realizó la entrega de medicina gratuita, kits odontológicos y para la distracción y entretenimiento de los más pequeños, las tradicionales caritas pintadas. La expectativa para los organizadores es que las 300 personas atendidas en la ciudad de Cayambe durante las pasadas Jornadas Médicas sean superadas en esta ocasión y que niños, niñas, mujeres, adultos mayores y personas vulnerables acudan de manera masiva a favorecerse de estos servicios que brinda la Tuntaquí. Así lo manifiesta la Magíster Carmen Guzmán, Presidenta del Consejo de Administración. Invitarles a las personas que todavía no son socios, que se hagan socios de nuestra cooperativa, que compartan con alegría, con entusiasmo este tipo de servicios que les brindamos de manera permanente y también que accedan a nuestros servicios en nuestras instalaciones que tenemos en toda la provincia de Imbabura, también en la provincia de Pichinche y de Tungurahua. Por su parte, Claudio Quica, presidente de la comunidad Rumipamba Grande, expresó su agradecimiento a la institución por esta loable labor de llegar con atención médica a los sectores menos favorecidos, a la vez que pidió a los directivos replicar esta iniciativa. Quiero agradecer aquí a la cooperativa Tuntaki por haber venido aquí, por haber llegado a nuestra prestigiosa comunidad de Rumipamba Grande con las brigadas médicas. Pues agradecerles en verdad mil, mil, mil. ¿Por qué? Por la misma razón de que hay adultos mayores, personas vulnerables aquí en la comunidad o en otras comunidades, ya que no pueden ser atendidos en hospitales o subcentros, con la cooperativa Tuntaki, con su gente de trabajo. Tenemos aquí una atención totalmente gratuita y nos favorece netamente a todos quienes necesitamos. Espero y espero que no sea la primera ni la última vez quienes se den cita a este lugar, sino que sigamos trabajando constantemente con la cooperativa y así poder ser beneficiarios mutuamente de parte a parte. La Esperanza es un poblado que tiene 141 años de existencia y en sus inicios fue refugio para los sobrevivientes el terremoto del 16 de agosto de 1868. Sus pobladores se desenvuelven en la agricultura, turismo, comercio y la construcción. Son gente amable y cordial que habían solicitado que la cooperativa Tuntaki los tome en cuenta para la ayuda médica, ya que el acceso a la salud es limitado, como lo revela la ingeniera Maritza Cadena, vocal principal del Consejo de Administración y suplente del Comité de Responsabilidad Social de la institución. Estamos desarrollando la cuarta jornada médica que la hemos venido planificando en el transcurso de este año. Hoy vamos a brindar kits odontológicos a todos los asistentes, ya que la cooperativa Tuntaki siempre busca mejorar la calidad de vida de todas las personas. Siempre la cooperativa Tuntaki está buscando los lugares donde las personas se encuentran más vulnerables, más necesitadas. Es así que hemos tenido el pedido de algunas personas que se desarrolle en este lugar. A la par de las atenciones en las diferentes especialidades médicas, se realizó la donación de los uniformes de los ex trabajadores de la cooperativa en un esfuerzo por poner en práctica los principios de la economía circular, reutilizar y compartir los productos el mayor tiempo posible. Los pobladores felicitaron y agradecieron el esfuerzo que realiza la cooperativa Tuntaki. Justamente, dos de las beneficiadas con el servicio médico cuentan sus experiencias durante estas jornadas médicas. Yo me hice atender en Medicina General, gracias a la cooperativa Tuntaki. Está muy bien que queden estas brigadas médicas, la cooperativa, y está muy bien la atención de Tuntaki. Yo soy socia desde hace ocho años. Sí, yo agradezco a la cooperativa Tuntaki por hacer estas brigadas médicas para todas las personas que no tienen recursos y agradezco nuevamente que salgan así a las comunidades para el bien de todos. María Barberita Chantera, otra beneficiaria de esta iniciativa de la Tuntaki, de brindar de manera gratuita servicios médicos y medicina, se muestra contenta y reconoce la ayuda. Bueno, a mí me parece excelente la atención que nos viene a dar hasta acá, la cooperativa Tuntaki. Se les agradece mucho aquí en la comunidad de Rumipamba Grande por la atención de ginecología, odontología, medicina general. Y estamos contentos toda la comunidad y más que toda la atención es gratis. Bueno, yo me hice atender odontología y también traje a mis dos hijos que están en medicina general y agradecemos que también nos está ofreciendo medicamentos y un kit de odontología. Bueno, yo soy socia de cooperativa Tuntaki. Hace 11 años hicimos un crédito para una vivienda que nos ayudó de 20 mil dólares. También le agradezco que haya dado esas posibilidades en cual nos pudimos hacer nuestra propia casita. Acérquense a la cooperativa Tuntaki. Bueno, a mí me ayudaron, también puede ser posible para ustedes. Estas mujeres y sus hijos son un testimonio vivo de que la Caja Fuerte del Ecuador cumple con sus socios, clientes e incluso con la ciudadanía en general y que de manera permanente se encuentra generando iniciativas y proyectos que buscan contribuir al crecimiento sostenible y sustentable de la población ecuatoriana. Cooperativa Tuntaki. 60 años a tu lado, transformando el Ecuador.